9.30 de la noche Soy Max, y soy el perro más afortunado de Nueva York Gracias a ella ¿Cómo lo digo? Nuestra mula es más fuerte que las palabras O que los zapatos Te... tengo una... gran noticia Él es... Duke Ay, sí, él te adora Si quieres tu territorio de vuelta Tendrás que actuar como el perro alfa Sí, el perro alfa, sí Sí, claro que lo puedo hacer ¡Ayuda, ayuda! Tenemos un problema Está lento Y con cola de algodón La vida secreta de tus mascotas Se estrenó hoy por Y así de 5 Él quiere impresionar a su guapa ¿De verdad crees que se quedan en casa? Averigua qué hacen en La vida secreta de tus mascotas Se estrenó hoy por Megacine 5 ¿Sabes qué hacen tus mascotas cuando te vas? Adiós, G-10 Adiós, Pepe Hasta luego, Chloe Ni te lo imaginas La vida secreta de tus mascotas Se estrenó hoy por Megacine 5 ¡Trempe Y aquí estáis